que más te gusta de tu moto que se acuesta mucho que se acuesta mucho exacto mucho cuidado porque aquí la banda regularmente hemos visto a nuestro amigo mejor es no exagerar porque sacas del equilibrio de la moto estamos ya en el mes de abril ya casi es 30 de abril que le van a pedir a sus papás que les van a pedir una moto una motocicleta una bicicleta los patines un saludo a toda la superbanda que nos ve por toda la república mexicana en todo el globo terráqueo centroamérica latinoamérica norteamérica toda la banda cuando un fuerte abrazo para todos este es mi tercer sector aquí disfrutando de esto sugerencia de siempre compre motocicletas que puedan manejar y se sientan cómodos busque una motocicleta que se acople a nuestro estilo de manejo ya sea baja media o alta cilindrada venimos en mina nuestra yamaha r6 que tanto amo miren hermosa tapizada de las calcomanías de todos mis amigos youtubers blogueros gente de redes sociales que tanto quiero también les mando un pinche abrazo muy afectuoso a toda mi banda a big moco a sky crees que anda por estado sin hoy no nos quedamos de ver con nadie hoy nuevamente se nos hizo tarde como siempre caray pero pues aquí estamos hola como están y pues mis sobrinos que siempre están aquí de chismosos hay mucha banda que trae como su jersey su sudadera mira acabo de encontrar un loquito que siempre van a ir la curva que gustó saludarte el club mt racing muy bien cuánta banda tienen en la ciudad de méxico cuántos son de total aunque toda la banda son son de aquí oye qué buena onda se hace como éste los frijoles del desmadre no vienen las r6 a muy bien pues vamos a ver sus motos no estás cómo estás dijo este chido cómo estás aquí está nuestra banda de fotógrafos como sea en esta cómo estás dijo cuyo biker vayan con cuyo biker en esta gran todas las redes sociales facebook platícame de tu motocicleta es la tuya esa que modelo es papi el modelo 2016 que es lo que más te gusta de tu moto que se acuesta mucho exacto no unos puntos y felices claro que sí los invitamos al taller nitro interceptor si quieres hacer dos cuenta de niña mujer a los esperamos a los esperamos en taller nitro con mucho gusto y pues vamos a darle fuego no que te parece bueno es para la ciudad para la ciudad de las motos tres marías no por los juntos y felices a darle este en este dominguito buenos este yo no sabiendo habernos visto a nuestro amigo que este que es de cuartabaca súper simpático y ha sido sus súper caballos a la llamarra 15 vamos a darle repito vamos a calentar las yatas como es de costumbre siempre que comiencen la trepada tres marías pues darle una cachondeada es bueno hacer es una buena canción de edita y lo mejor que tienen de hacer es llevar sus motocicletas a taller nitro donde realmente van a conocer algo diferente algo que está muy bien hecho estamos especializados en estas motocicletas yamajas r6 de todas las yamajas realmente entonces pues los invitamos para que vengan con nosotros y disfruten de todo lo que todo lo que hacemos y todo lo que compartimos en esta parte de la carretera hay bastante 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 mucho cuidado porque aquí en la banda regularmente este pasa no y pasa para la fotografía y recuerden queridos gasolinos que esto está hecho por idiotas profesionales no lo repliques si quieres hacerlo pues hazlo en una pista segura vete a un super track day ve con gente profesional para que te pueda dar una instrucción de acuerdo a los parámetros de seguridad que tú te mereces porque recuerda sobrino en casa siempre nos están esperando vamos para que no vamos vamos un poquito tarde como siempre estamos disfrutando este domingo de rock and roll en los extenteros de cuerdavaca hoy viene con nosotros una yamaja r6 de un motorgrup muy connotado aquí en ¿Tienes varias? ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver, aquí la potencia de la Yamaha Resetis Interceptor, obviamente es diferente porque esta trae más hierros, lo vamos a esperar a nuestro amigo, las fotografías están por todos lados, vamos con los fantasmas, con todos los bachas que hay en la carretera, eso no puede ser que brinque a la moto y pierdas la moto. La yata, porque eran de las dos yatas, si pierden la yata delantera, ¡tienes un pedo! Vamos a ver el juego, fíjense que hoy nos tocó a Amina hacerle un servicio, ah ya se, este tardó nuestro amigo, le hicimos un servicio preventivo, vamos a voltar la cámara para verlo. ¿Qué pasó? Yo tenía un rato que no le hacíamos nada, cuidado con esas manchas, si ven una mancha de tierra, algo así, vaya con mucho cuidado por favor. Aquí viene la otra Yamaha Resetis, ahí pasó algo, ok, vámonos. Ah pues cuando vean personas, este, bueno, anunciando que te alejes o que tengas cuidado, o cuando te vienes las luces, te están avisando que hay algo al frente, voy a tener mucho cuidado. Mira, ya ahorita han quedado, ya casi chocando. De aquí ya vienen juntos ellos, súper chido. Y bueno, ah, me he comido este coche Falcon, es un Falcon de los 70's, de los Ford. Regularmente a los Ford no se maneja nada, por eso no me gustan los Ford, los Mustang, son muy altos, muy rígidos. Me gustan más los carros japoneses, los carros más chiquitos, están más chidos. Aquí hay mucho cuidado. Y aquí ya van, para su pueblo. Hay que cortar el Apex, para hacer una buena distribución. El peso, lo tienes que ir distribuyendo. Aquí como viene más gente, hay que tener mucho cuidado. Hay que ir distribuyendo de la motocicleta, haciéndote hacia adelante, hacia atrás, pegando la ingle hacia el tanque. Y eso me va a dar como la ecualización, ¿saben? Sí, hay diferencia de esta receso y las demás stocks. Con mucho cuidado hay que pasar. Escuchad, nuestros amigos. Se salieron a la carabaca. Mis queridos y hermosos y hermosas sobrinas, perdón, pero se me acabó la pila, se acabó la diversión. Yo sé que los deje picados, recuerden lo que se está hecho a por idiotas profesionales, no lo repliques. No le cambies de canal, sigue con nosotros, Nitro Interceptor está hecho para ti, para todos tus amigos. Se vieron unos videos súper interesantes, estuvimos en el track de Ducati, está muy chido ese video que viene. También hicimos un video con el Mazda MX-5, se pusieron chidos los chingadasos. Bueno, los quiero mucho, esto es Nitro Interceptor a la velocidad del terror.